Entonces, vayamos con los polinomios nivel 1. Muy bien, la primera pregunta nos dice lo siguiente. Hallar el grado del monomio. Y nos da el monomio. Recuerden que un monomio solo tiene un término algebraico. Entonces, estarán diciendo, ¿no? Fácil, profe. Sumamos los exponentes y listo, se acabó el problema. Muy bien. En sí es eso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que fijarnos la denotación para saber cuántas son nuestras variables y con qué variables estamos trabajando. Entonces, fijémonos. Tenemos dos variables que son x y y. Entonces, por acá, subrayamos nuestras variables. Consideraremos entonces solo esas variables, ¿ya? Los exponentes solo de esas variables. ¿Qué nos pide? El grado. Muy bien. Cuando nos dicen grado, se refieren al grado absoluto. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el grado del monomio? Simplemente sumamos los exponentes de nuestras variables. En este caso, el exponente de x, 6 y el exponente de y, 2. ¿Eso cuánto nos resulta? 8. Muy bien. De esa manera, ya tenemos resuelta el problema. Ahora, vayamos al segundo ejercicio. Nos dice hallar el grado del polinomio. Y el polinomio es este de acá. Como siempre, nos fijamos la denotación. En esta vez, trabajamos con tres variables. x, y, y, z. Por acá tenemos. Cuando son polinomios, tenemos dos o más términos algebraicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá, observamos los exponentes de nuestras tres variables. Por acá también. Entonces, en el primer término, ¿cuánto suma el grado? En el primer término, 3 más 4, 7 más 7, 14. Muy bien. Por acá. En el segundo término, 5 más 3 más 2 suma 10. Muy bien. ¿Quién es mayor? Perfecto. El 14. Entonces, en este caso, el grado de un polinomio va a ser el mayor. En este caso, sería 14. Ahora, vayamos con el tercer ejercicio. Nos dice hallar el grado relativo respecto a x y grado relativo respecto a y. Muy bien. Entonces, cuando nos dicen grado relativo respecto a x, solo nos fijamos esa variable. Entonces, primero trabajamos para el grado relativo respecto a x. ¿Ya? Grado relativo respecto a x. ¿Qué exponente tiene? Muy bien. 6. Entonces, ese es su exponente. Ese es el grado relativo respecto a esa variable. Muy bien. Ahora trabajemos para el grado relativo respecto a y. Entonces, ahora, ¿qué variable nos fijamos? La letra y. La variable y. ¿Qué exponente tiene? 2. De esa manera, sacamos los grados relativos respecto a cualquier variable. Ahora sí, vayámonos al polinomio. Hallar el grado relativo respecto a x, grado relativo respecto a y, y finalmente grado relativo respecto a z. En este caso, nos piden en un polinomio. En el anterior era en un monomio. Muy bien. Entonces, empecemos a trabajar para la variable, primero, para la variable x. Muy bien. Vamos a hallar el grado relativo respecto a x. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en los exponentes de todas las x que aparecen. En este caso, solo aparece 2x. Muy bien. Entonces, nos fijamos en los exponentes. Por acá tenemos 3 y por acá tenemos 5. Escogemos el mayor. ¿Quién es el mayor? 5. Muy bien. Excelente. Ahora, vayamos para la segunda. Nos piden grado relativo respecto a y. Ahora, hacemos lo mismo. Por acá tenemos la variable y y por acá también tenemos otra variable y. ¿Quién es mayor? ¿El exponente 4 o 3? Muy bien. El 4. Entonces, tenemos el grado relativo respecto a y, que es igual a 4. Vayamos con la última. Grado relativo respecto a z. Grado relativo respecto a z. Nos fijamos solo las letritas o las variables z. Tenemos 2, ¿no es cierto? Muy bien. Exponente 7. Exponente 2. ¿Quién es mayor? El 7. Muy bien. Entonces, finalmente tenemos por acá nuestro grado relativo respecto a z, que había sido 7. De esa manera, encontramos el grado relativo respecto a una variable. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal y te invito a pasar al siguiente nivel. Te veo en el próximo video.